Julio en el día anterior ya me vino a decir que prácticamente estaba perdido entonces yo prácticamente lo eché a Julio pero nosotros de lo único que teníamos confianza era de los jugadores alemanes después se investigó y las cosas eran como yo decía pero yo no le podía decir a mis compañeros porque mis compañeros se iban a caer mucho, yo tenía mucho lesionado pero estaba cantado ¡Gracias! ¡Gracias! Die letzten Spiele waren nicht auf dem gleichen Niveau wie wir die ersten vier Spiele gespielt haben also die Gruppenspiele plus das Spiel gegen Holland, das Spiel gegen die Tschechoslowakei war von unserer Seite kein gutes Spiel aber zumindest dann halt gewonnen mit dem Elfmetertor von Lothar Matthäus und England gegen Deutschland war 50-50 also De todas las personas podían ganar. Nosotros eran el campeón del campeón. Y de que la finalidad con el campeón decidido, fue muy malo. Pero yo creo que la finalidad ha demostrado, que nosotros fueron la mejor campeón. Argentina ha jugado solo defensivo, ha jugado a una o dos Kondrachancen. Y nosotros hicimos todo el juego. Por eso ha demostrado que nosotros fueron el campeón. Pero es fue muy malo, que la finalidad no tenía la misma clase, por ejemplo en este juego de England como los primeros jugadores, por ejemplo en Yugoslavia.